Les habla Nymar Suárez por ATB Cayo Varinas. Nos encontramos acá en la Cinqueña 3 en un campo de soporte. Hoy nos encontramos también con uno de los entrenadores de un equipo en particular. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Aguilar, del equipo Productos Lácteo Millano. Muy agradecido por el campeonato aquí en la Cinqueña, con la organización de nuestro amigo y apreciado, el señor Chucho. Y cordialmente invito a otros equipos que estén interesados en formarse aquí en categorías del C. Que vengan acá, tenemos buena organización, hay buen campeonato, buena competencia. Y de verdad, los animo a que vengan y aquí lo esperamos. ¿Cuántos equipos hay? Hay aproximadamente más de 20 equipos, más de 20 equipos. Y compartidos en 5, 6 grupos. Y donde tenemos buenas premiaciones, hay premiaciones individuales también en este apreciado campeonato. Donde es uno de los campeonatos y de las ligas más antiguas aquí en Varinas. Yo creo que es la más popular, la de la Cinqueña. Y bueno, nosotros estamos aquí como representando al equipo Lácteo Millano. Porque vamos por el campeonato. Vamos por este campeonato donde actualmente son los de los tribunales los actuales campeones. Entonces está empezando este nuevo campeonato y bueno, hay muchas expectativas. Pero aquí lo esperamos. El campeonato es rápido, es rápido, por eso es muy bueno. Es rápido, durará como un mes. Ya estamos organizando ya para el segundo campeonato. Aquí lo bueno es que no se paran, no se paran el campeonato porque terminando la fase y ya van ingresando nuevos equipos que ya han sido eliminados para continuar el equipo de fase del inicio, del inicio del campeonato. Por eso este campeonato es muy bueno porque prácticamente uno no tiene inactividad. Excelente. Y en particular para tu equipo, ¿cómo va esa racha? ¿Cómo va ese juego? Bueno, ahorita vamos de dos ganados. El grupo de nosotros somos cinco. Vamos dos ganados, uno perdido. Y hoy actualmente empatamos 16 a 16 con un equipo de Barranca. Que los felicito, porque tiene un equipo muy competitivo. Y de verdad, bueno, nos queda un solo juego con el equipo de Obispo, que es el Barrio. Un equipo también fuerte y aguerrido. Pero bueno, ya nosotros aseguramos la fase del grupo. Estamos buscando posiciones para la octava de final. Excelente. ¿Cuándo es la final de estos partidos? Bueno, eso va en el proceso de que va avanzando el campeonato porque son varios grupos y se van eliminando. Vienen los octavos de finales, después vienen las semifinales y vienen las finales. Eso poco a poco lo va organizando. El señor Chucho depende cómo va avanzando y Dios nos lo va permitiendo. ¿Este equipo se compone de señores más o menos de qué edad? No, no, aquí la categoría no importa. Con tal que sea mayor de edad, por el riesgo de algún pelotazo o algo, pero usted puede jugar de los 18 años hasta los 60 años, porque es una categoría con pelota suave. Una pelota que es categoría C. Excelente, muchas gracias. Para TV Calle Varinas, Neymar Suárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Varina Oficial.